Ahora que estás cómodo, cómoda, solo relájate y escucha estas afirmaciones, repítelas en tu mente o en voz alta. Hoy vamos a hacer afirmaciones positivas, así que ponte cómodo, cómoda, respira profundamente y recuerda que con cada una de estas afirmaciones estás eligiendo enfocarte en algo que te genera gratitud, amor, certeza, seguridad. Vamos cambiando la neuroplasticidad de nuestro cerebro, vamos dando nuestra atención a cosas que nos suman, que nos llenan de amor, de valía propia. Recuerda que tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es inventado, lo que está en tu cabeza. Cuando tú repites un pensamiento múltiples veces, comienzas a cambiar los circuitos neuronales de tu cerebro. Repite después de mí. Hoy me permito liberarme de todas aquellas creencias que no me pertenecen. Suelto, 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 todo aquello que no me pertenece. Me amo y me acepto tal y como soy. Hago todo con amor. Estoy en el camino perfecto. Una tecnología. Todo es perfecto. Repítelo. Hago todo con amor. Estoy en el camino perfecto. Estoy en el camino perfecto. Tengo el camino perfecto. Tengo el camino perfecto. Tengo el poder de crear la vida que deseo. La energía creativa surge dentro de mí Y atrae ideas y soluciones brillantes Grandesía Hoy mi visión se expande Me libero del pasado y soy libre para avanzar con amor en mi corazón Amo mi vida y todas las personas y cosas maravillosas que hay en ella Soy valiente Soy fuerte Soy resiliente Soy magia Ahora es una silla de tu magia Soy un milagro Mi cuerpo es un milagro Que me permite estar Me permite vivir y experimentar esta vida terrenal Amo mi cuerpo Más magia Me amo Cada célula de mi cuerpo vibra con la más alta energía de amor Mismo sea Soy amor El amor todo lo puede El amor de mi corazón Llena de alegría y amor Cada célula de mi cuerpo Gracias 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 Elijo tener pensamientos positivos Suelto el miedo La duda Sum, sum, doy Los juicios limitantes Y dejo ir todo aquello que no me pertenece Toma, Ina Dejo ir mi pasado Y siento como el de Javier Me libera Grandas signas en ahí Hoy elijo dejar mi mochila Esa mochila que he cargado por tanto tiempo y que ya no me sirve Dush, dush Energía Hoy suelto todo aquello que no me pertenece Hoy recobro mi fuerza y mi poder Granda jía, granda sí Hoy comienzo a amarme y aceptarme tal y como soy Hoy le sonrío a la vida Y callaza Soy y siempre seré suficiente Dejo ir cualquier pensamiento y sentimiento negativo sobre mí o mi vida Y acepto todo lo que es bueno Soy valiente Y estoy dispuesta Dispuesto A actuar Y enfrentar mis miedos Hoy elijo salir de mi zona de confort Y buscar la magia Estoy viviendo mi máximo potencial Tengo el poder de crear todo el éxito y la prosperidad que deseo Puedo dejar atrás aquellas viejas creencias Que se han interpuesto en mi camino Pero que hoy Dejan de limitarme Hoy elijo soltarlas Suelto, suelto, suelto Todo aquello que no me pertenece Hoy celebro cada uno de mis logros Con amor, alegría y sobre todo gratitud 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 hacia mí Hacia la vida Hacia la vida Hacia los que me rodean Inda y ya Hoy me permito ser yo misma Yo mismo Hoy estoy aprendiendo a confiar en el viaje Y a disfrutar cada paso que doy Sabiendo que cada desafío que enfrento Es una oportunidad para crecer y mejorar Hoy por primera vez Me permito verme Ver el potencial que vive en mí Ver todo ese amor, esa fuerza Mi fuerza Mi kubash metu ai shi Verme más allá de esos miedos Y inseguridades Y esas creencias Y esos cuentos que me cuento Sobre mí misma Sobre mí mismo Elijo ver mi fuerza Mi valentía Mi conexión Mi gana de vivir Mi amor Dashmanajía 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 Mi amor Por la vida Por las oportunidades Pero sobre todo Mi amor por mí misma Por mí mismo Y con Dashmanajía Y con Dashmanajía En ella Hoy comienzo a llenar ese vacío Que puedo sentir Con ese amor Con esa validación propia Con esa confianza que vive en mí Y con Dashmanajía Hoy Elijo amarme Y aceptarme Tal y como soy, aquí y ahora en este momento. Y así es. Cuando estés lista, listo, inhala profundamente y quiero que exhales por la boca. Permitiéndote soltar todo aquello que ya no te pertenece. Kurandajía. Kurandajía. Una vez más. Inhala. Y exhala todo aquello que ya no te pertenece. Comienza a sentir como con cada una de estas inhalaciones te va llenando de esta energía, de este amor, de esta gratitud. Y con cada exhalación, te permite soltar todo aquello que no te pertenece. Y con cada exhalación, para darle lugar a todas aquellas nuevas creencias y nuevos pensamientos que comienzas a codificar en tu mente. Hoy, comienzas a conectarte con quien eres realmente. Hoy, comienzas a verte con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de valía propia. Hoy, comienzas a caminar disfrutando del camino. Un paso a la vez, un día a la vez. Es todo lo que hay, aquí, ahora, en este momento. Estás bien. Una tecnología. Recuerda celebrarte. Y cada paso que das. Darte esos cinco. A ti misma. Darte esos cinco. Darte siinä. Hoy comienza a ser tu mejor amiga Mejor amigo Ya que tú te acompañarás hasta el día que te mueras Así que empieza hoy a amarte, a quererte, a aceptarte A tener esa relación tan mágica y maravillosa contigo misma Al final del día eres la única persona que te va a acompañar desde que naces hasta que mueres Y entre mejor sea tu relación contigo, mejor es la vida que vives Que tengas un lindo día Tamaína Mrandasina sinai Dash Dash Anahia Mrandahia Mrandasina Mrandaia 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 Mranda Mrandaia Mranda 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 Mrand Gracias por ver el video.